Trato de escribirte una canción, lloro mientras pienso que sos mi error. Solo arranco notas que dan tu nombre y una vez soñé que eras mi hombre. La, 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 la. Con un cigarrillo me llevé con mi viejo piano y un café. hoy me preguntaste que es amor no ves no ves mis heridas no ves que de la vida solo solo conozco el dolor solo conozco trato de escribirte una canción lloro mientras pienso que sos miedo